Hola, muy buenos días amigos, amigas, ¿cómo han pasado? Estamos viendo el desbordamiento del río Babaoyo. Estamos cruzando en el carro, en un río. Miren cómo está. He venido desde la ciudad de Quito, me regresé a Guayaquil a ver cómo están mis hijos y me encuentro con esta novedad. De que hay un desbordamiento total del río Babaoyo. Los carros tienen que pasar, los carros altos, porque en el que yo voy es un carro de cooperativa alto. Yo creo que los pequeños, los bajos no pasan. Está súper inundado este sector. Todo esto es debido a la fuertes lluvias que ha habido en estos días. Acá en la ciudad de Guayaquil, donde se han desbordado algunos ríos. Ha habido algunas inundaciones. Y esto es consecuencia de aquello. Amigos, no se olviden de suscribirse, darme una manito arriba y compartir. Gracias por el apoyo que le dan a mi canal con sus vistas. Gracias. 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 Los espero para un próximo video. Bye. No se olviden de tocar la campanita para cuando yo suba otro video automáticamente YouTube les comunique a ustedes. Gracias. Gracias por ver mi canal. Bye. 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 se han establecido bien